largaron el premio al benicio sale rápidamente a la sala delantera el número 10 landon boy saca ventaja sobre el 11 negador serial por dentro corre el número 3 destabilizer recorrega los primeros metros de carrera en la vanguardia número 10 landon boy marcando el camino cuerpo y medio ventaja sobre el 11 negador serial gana terreno abierto número 9 gigante violento la cuarta posición para los palos el número 3 destabilizer más atrás el número 1 star from gana terreno desde el fondo del 4 filipuzzi más abierto rovina 100 del 8 fit felix pasan por la señal de marcatoria de los 1200 abanderán del opuesto el puntero es el número 10 landon boy acciona con el pescuezo ventaja sobre el 9 gigante violento que se arrime representa lucha ha abierto se arrime el número 11 negador serial por los palos el 3 destabilizer quinta posición para el 4 filipuzzi por dentro corre el número 1 store from más abierto rovina siendo el número 8 fit felix en línea con el 5 holiday joy los participantes de la primera boicá en el codo van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia abierto el 9 gigante violento saca pequeña ventaja sobre el 10 landon boy que se resiste por dentro ha abierto el 11 negador serial en larga topeza de 4 filipuzzi desde el fondo lo viene haciendo el número 6 buen giorno descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el 9 gigante violento en la vanguardia accionando con ventaja sobre el 11 negador serial en larga tropezada del fondo carga número 4 filipuzzi la cuarta posición para el 10 landon boy descuentan ya los últimos 150 metros de carrera 9 corre firme la vanguardia pocos metros para el disco si para el 9 gigante violento con apreciable ventaja sobre el 4 filipuzzi y cruzaron al disco